Esta es la noticia del día, Católica del Norte, 25 años revolucionando la educación. Un saludo muy cordial para todos. La noticia del día se genera hoy desde el municipio de Yalí, donde se está viviendo el encuentro territorial de la mesa de educación con los docentes del nordeste, que hacen parte de la educación religiosa escolar, cátedra para la paz y ética. Este encuentro se está llevando a cabo desde dos temas importantes, como es el pacto educativo global y la sinodalidad, como ejes transversales al acto educativo. Al encuentro han asistido 21 docentes. Los esperamos en la próxima noticia del día. Católica del Norte, una organización inteligente. Católica del Norte, una organización inteligente. Católica del Norte, una organización inteligente.